¿Cuáles son los próximos grandes nombres en abandonar al Partido de la Liberación Dominicana? Julio César Valentín habla de los grandes logros de la gestión de gobierno del PLD, pero omite mencionar a Leonel Fernández. ¿Estamos acaso ante una traición? Un análisis que hacemos al respecto nos revela cuál es el auténtico juego que está llevando a cabo Julio César Valentín. En tan solo segundos te revelo cuáles son los próximos grandes nombres que abandonan las filas del Partido de la Liberación Dominicana. El inicio del año escolar ha sido tema en República Dominicana y desde luego hacía falta nuestra opinión al respecto. El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, fue la más reciente figura de renombre del Partido de la Liberación Dominicana que abandonó esa organización para pasarse a la fuerza del pueblo. Otro golpe no solo mediático sino de facto a el PLD que como van las cosas aparentemente le van a dejar el cascarón de huevo solamente a Danilo Medina. Pero esas salidas no van a parar. Lo primero que tenemos que revelar es que hay una hoja de ruta de cara al 31 de diciembre de otras grandes figuras que abandonarán ese partido. Y comenzamos de inmediato con la primera de ellas. Un dato insólito, increíble. Un dato insólito que cuando nos llegó, señores, Margarita Cedeño va a dejar el PLD. ¿Se irá para la fuerza del pueblo? Yo no lo sé. Me resisto a creerlo, pero en política y sobre todo si es la dominicana, nada está escrito. Margarita Cedeño abandona el PLD. Ya habíamos dicho en un comentario anterior que nos parecía muy sospechoso esa declaración pública de la ex vicepresidenta en donde coincidía con los comentarios que tan solo un día atrás había hecho el doctor Leonel Fernández Reina. Mucha coincidencia y recuerden que quien les habla a un servidor no cree en las coincidencias en la política dominicana. Así que Margarita es el primer gran nombre que revelamos que se iría del partido de la liberación dominicana. No nos queda claro si será recibida de los mil amores en la fuerza del pueblo. Ya eso es, digamos, una decisión del expresidente Leonel Fernández. Pero sin duda que será un gran golpe mediático de peso político para Danilo Medina, independientemente de la valoración que usted tenga de Margarita Cedeño. El golpe contundente será innegable. Otra figura que se va del PLD es uno que está en esto desde hace mucho tiempo, pero que por algunas, digamos, ligerezas que han ocurrido en ciertos puntos en el pasado, pues ha terminado reculando. Pero ya no más. Y es nada más y nada menos que ese señorito que ustedes están viendo ahí en pantalla, ahora mismo, Reinaldo Pared Pérez es otro que se va. Es un secreto a voces. Su esposa no guarda las apariencias y se decanta personalmente por la fuerza del pueblo. Y ya sabemos que en la política dominicana la palabra de tu compañera sentimental pesa mucho. Reinaldo Pared Pérez se va del PLD y uno se pregunta a ocupar qué rol en la fuerza del pueblo, porque nos queda bastante claro que ese señor, si se va, se iría específicamente para la fuerza del pueblo. Y ahora siendo honesto y transparente con ustedes, la tercera persona que llegó como información de que también iba a abandonar el partido es un elemento que ocupa un importante cargo a este segundo, digamos, como autoridad en República Dominicana, en su rol de síndico. Reconsulté esa información con otra fuente y me informó que no, que eso no era cierto. Pero por un lado tengo la información y por el otro una investigación ulterior de personas cercanas a ese elemento que dicen que no. El detalle es que Abel Martínez es la otra figura que estaría en agenda para salir del PLD. Este sería un golpe muy interesante porque Abel Martínez es una figura que tiene aspiraciones de ser candidato presidencial en el PLD para el año 2024. De la única forma que yo creo que Abel Martínez abandonaría el PLD es si le queda claro que el danilismo le inhabilita el paso para irse de esa organización. Y ocurre que Danilo no es tan estulto, no es tan imbécil, diría yo, como para dejarle saber eso de antemano a Abel, porque con ello propiciaría que el síndico de Santiago se marchara a la fuerza del pueblo. Por lo tanto, si Danilo no tiene intención de que Abel pase a ser el candidato, eso es algo que él lo va a ocultar hasta el último instante, vendiéndole el espejismo a ese mismo Abel de que sí, de que puede ser el candidato que él apoye. Amén de que ya revelamos que Gonzalo Castillo le dio el apoyo a Abel Martínez para sus aspiraciones presidenciales en el año 2024. Ese es el juego y por eso honestamente no me queda muy claro que en efecto Abel Martínez abandone el PLD, porque incluso teniendo la posibilidad de ser candidato, todo depende de una jugada que Danilo Medina sepa hacer para bien o para mal, en función de sus propios intereses y también depende de que Abel Martínez le coja la seña. Ahí están Margarita Cedeño, Reinaldo Pared Pérez y posiblemente Abel Martínez son los tres grandes nombres a marcharse del partido de la liberación dominicana. Le van a dejar a Danilo Medina literalmente un cascarón de huevo, no solo vacío, sino roto y muy mal roto. Un hacker está atacando la plataforma impolíticamente correcto y se lo revelo a todos ustedes, pero sin hacer, digamos, mucho flirteo del tema. Basta decir que hemos puesto este problema en manos de profesionales competentes que no me han autorizado a revelar lo que ellos tienen hasta el momento. Lo único que les puedo decir es que en las investigaciones que se han hecho a este segundo es que ese hacker está en República Dominicana, estamos tras sus pasos y me han garantizado que siempre caen. Siempre se termina descubriendo quién es el elemento en cuestión. Decidí contratar un equipo de personas que manejan el tema porque esa no es mi área de conocimiento y me desagrada. No soy amigo de estar opinando o sacando conclusiones en temas que no manejo, así que por un lado está la tranquilidad de saber que hay un equipo de personas que manejan esa área que están tras la pista de esa persona que se ha dedicado a sabotear el trabajo que se hace en Impolíticamente Correcto. Específicamente lo que están haciendo es que se le está dando clic a los anuncios para reportar una irregularidad de tráfico de anuncios en YouTube, con lo cual entonces YouTube procede a penalizar la plataforma y a quitarle los fondos que ha ganado para reembolsárselo a los anunciantes, clientes que se anuncian en la plataforma YouTube. Eso es lo que está ocurriendo a este segundo con nosotros. Así que solicitamos su apoyo para que se inscriban en el otro canal de Aneo Di Santos, que dejo el link acá debajo en este video, igual también nuestro teléfono de contacto y porque caramba, en cualquier momento usted va de repente a buscar Impolíticamente Correcto y no aparece, y no aparece porque YouTube decidió tumbar el canal, que es lo que se está buscando con esa actividad sistemática de parece que tienen un bot o algo por el estilo, haciéndole clic a los anuncios en demasía para que eso sea penalizado en YouTube. Inició el año escolar en República Dominicana, virtual, a distancia, etc. De inmediato, muchas voces en la opinión pública, pues, augurando malas cosas, una vibra negativa. Yo sé que Ricardo Nieves es una persona bien intencionada y sus críticas en torno a ese tema la tomo de buena vibra, igual también la preocupación de Nuria Piera, de Altagracia Salazar, etc., etc. Ahora, mi postura en torno a esto es muy simple. No podemos tomar un elemento tan delicado con pesimismo a priori, porque resulta que el tema de la enseñanza y la educación en un contexto de una crisis sanitaria es un elemento muy delicado y sensible. Váyanse al caso de España, donde incluso hubo un debate público de si era prudente o no que los estudiantes retornasen precisamente a las aulas guardando los protocolos de distanciamiento y todo eso. Y eso fue un tema, un tópico que, digamos que, pues, enfureció a muchos padres. En otros lugares de Europa, la situación es similar e incluso leemos en las noticias de que el viejo continente se prepara para nuevas medidas de restricciones que prometen ser más duras que las primeras. Entonces, yo me digo, si ya en sí, en nuestro país, el inicio del año escolar es un tema delicado, porque ahora tenemos que recordar las huelgas que se prometían de cara precisamente al inicio del año escolar. Tenemos que recordar el tema del desayuno, que había manos, digamos, apáticas al dolor del otro, que agarraban el bendito desayuno y le metían sustancias, qué sé yo, para producir intoxicación, para así hacer que el ministerio se vea obligado a quitar a ese suplidor y meter a otro. O sea, que el tema de la educación en República Dominicana ha sido objeto de politización. Pero en este punto nos encontramos con una situación en donde tenemos una crisis sanitaria. Yo creo que hay muchos problemas que resolver. Es verdad que hay comunidades que no solo no van a tener internet, sino que incluso el tema de la energía eléctrica no será constante, entre otras vicisitudes. Pero es un asunto que simplemente tenemos que lidiar con él y buscarle la solución. Y ocurre que esa solución no es sentarse a opinar, a dar malos augurios sobre el inicio del año escolar. En este sentido, yo trato de comprender lo que está pasando. No pienso tanto en las autoridades, sino en los muchachos, no de clase baja, como le dicen en la jerga económica, que tienen que ir a las aulas. Porque hay un caso, bueno, quizás usted y yo podamos pagar un colegio privado, podamos garantizarle la energía eléctrica y el tema este del internet, pero ¿y el que no puede eso? Queda en manos del Estado. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que venir de pájaros de mal agüero a lidiar con un asunto que en última instancia lo que va a hacer es repercutir de manera negativa en esos muchachos? En lo particular, no me adhiero a las críticas negativas en torno al inicio del año escolar, porque reconozco que estamos en una situación muy delicada. Además, en una lectura política del asunto, no creo que no solamente al ministro que está ahora, Roberto Fulcar, sino a cualquier otro. Lo que es el Ministerio de Educación, el de Salud Pública, el de Obras Públicas, son tres ministerios en donde el que está ahí tiene que resolver sí o sí. Porque si no lo hace, entonces eso le pasa a una factura política que, miren, difícilmente ese funcionario podría luego volver a alzar vuelo. Y yo creo que Roberto Fulcar, que fue el director de campaña de Luis Abinader, sabe eso. La educación de nuestros niños es un tema muy, pero muy delicado. Y por esa razón, reitero, no me adhiero a las críticas, porque lo que está ocurriendo en el mundo está a la vista de todos. Y la educación primaria es un tema debate en torno a cómo se debe aplicar, no solamente aquí, sino en todo el mundo, a este segundo. Julio César Valentín acaba de decir que, o acaba de hablar más bien, de hacer un periplo histórico de las maravillas de la gestión de gobierno del PLD. Ojo, yo no estoy en desacuerdo con eso. Me parece que en términos macros el PLD gobernó para bien. Pero hay un debate público que tiene no solo que ver con el tema de la constructora brasileña, con el tema de los aviones aquellos y otras tantas cosas, sino con el aspecto del ascenso social que se dio en esos gobiernos. Porque llegó un punto en el cual para tú garantizar algo con el Estado como emprendedor, tenías que ser amigo de un compañerito del partido. Tenías que meterte a hipócrita y doble moral fingiendo que eras peledeísta. Incluso si solo te habías leído una página de los libros de Juan Bosch, ya eso no importaba. A eso nos redujo una dinámica de 20 años, 16 de ellos continuos, del partido morado en el gobierno dominicano. Yo sé que esa obra está ahí, pero no me rehúyan el otro debate. Sean autocríticos con ustedes mismos para que en algún punto más adelante, no sé, la sociedad vuelva a confiar en ustedes. Pero en ese contexto, Julio César Valentín omitió el nombre de Leonel Fernández, que fue la chispa inicial de todo ese proceso. Mucha gente ha visto esto como una traición de Julio César Valentín a su mentor político, Leonel. No, digamos que no. Porque aquí lo que ha operado es que Julio César Valentín está olfateando que tras esa salida, ese éxodo masivo de elementos importantes del PLD, algunos de los cuales podrían tipificarse de presidenciales. Entonces el escenario queda vacío. Casualmente, Danilo Medina acaba de decir a través de su mensajero Euric Cabral que él no va a aspirar a nada, que no va a modificar la constitución. Y lo dice en un tenor como que él pudiese darse el lujo de hacer eso. Pero bueno, es Danilo. Hay que dejarlo con sus ribetes de grandeza. Es en ese escenario donde Julio César Valentín está oliendo la gran oportunidad de colarse y ser el candidato del PLD. Hace unas declaraciones omitiendo a Leonel Fernández a sabiendas de que ese ejercicio retórico será música para los oídos del expresidente Danilo. En pocas palabras, Julio César Valentín se le está vendiendo. Se le está ofertando al danilismo como el candidato que ellos necesitan de cara al año 2024. ¿Le saldrá bien esa jugada a Julio César Valentín? No lo sé. No tengo una bola de cristal para ver el futuro. Ahora, un análisis breve y somero nos da a entender claramente que esas declaraciones era una especie de serenata, sí, serenata a Danilo para que este diablo, mira, pero después de todo como que Julio César Valentín no está nada mal, vámonos con él. Esa es la jugada, señores, de Julio César Valentín. Y usted puede estar claro de que Leonel Fernández lo leyó a sí mismo, porque Leonel e incluso el mismo Danilo Medina sabe muy bien que en política el hombre se convierte en un animal que solo procura la consecución de un placer. ¿Y cuál es ese placer? Oh, la obtención del poder. ¡Suscríbete al canal!